Señoras y señores 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 Señoras y señores, yo me quiero que lo venga Si no quieres, llévame de la cuenta que viene Si no quieres, quiero que sepa que nunca Quien me quiere, pues no a usted Señoras y señores, yo me quiero que lo venga Pero de lo que sabe, lo que yo siento Señoras y señores, me quiero que lo venga No es su culpa, es su belleza Porque me ha traído, no voy a condenar Me enamora de usted, aunque tenga huella Me enamora de usted, yo me quiero que lo venga Señoras y señores, yo me quiero que lo venga Señoras y señores, yo me quiero que lo venga Señoras y señores, yo me quiero que lo venga Señoras y señores, yo me quiero que lo venga ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!